Mi nombre es César Ortiz López, soy médico veterinario y zootecnista y soy director de la escuela Conalep Plantel Bayarca 76. Un año de iniciar actividades aquí en el plantel, pues es un trabajo arduo, estamos por entrar al sistema nacional de bachillerato si me toca la responsabilidad de subir de nivel a la escuela, estamos en el nivel 3, vamos a subir al nivel 2 y lo requerido es adecuar aulas, ampliar el número de volúmenes de biblioteca, ampliar la biblioteca, incrementar el número de computadoras por alumno, meter equipos nuevos y todo eso lo estamos haciendo poco a poquito, ya ven que es con cuestiones de presupuesto, pero hemos incrementado últimamente en 20 y tantas computadoras nuevas, tenemos 8 aulas con pizarrón inteligente, interactivo, una sala de video de cómputo que es completamente interactivo en tercera dimensión, incrementamos nuestra capacidad de internet, todo para cumplir con los requerimientos que hace el sistema nacional de bachillerato. ¿Cuál es el propósito? Pues es precisamente mejorar a nuestros alumnos, que salgan aptos para la sociedad en cuestión de su profesión y necesariamente disponerles para que continúen con su carrera profesional. Conalep Vallarta 075 cuenta con dos adiestramientos técnicos profesionales, que es alimentos y bebidas y lo que es el área de informática. Hay afortunadamente ya alineamientos nacionales para que las direcciones se mantengan dentro de esos márgenes de educación, hacia la calidad, la calidad para la vida, que es el objetivo de esto. ¿Qué queremos decir con ello? Que el alumno salga preparado para enfrentarse hasta las competencias de especialidad, que es asistir puntualmente, responsabilidad, lealtad a la empresa, creatividad. Son de esos detalles que tenemos el privilegio como Conalep sobre los demás sistemas de bachillerato que nos dan ese plus. Los demás sistemas de bachillerato se capacitan hasta las competencias que son de técnicas, ya con las especialidades que son competencias actitudinales, que es lo que todavía nosotros reforzamos con mayor ahínco para que los muchachos salgan aptos con ese plus que les va a dar calidad para el servicio. También salen con gran aptitud para que continúen sus estudios por la cuestión de que están dedicados a estudiar, que saben estudiar, no repetir, no memorizar, sino integrar ese conocimiento y verle el provecho para su vivencia diaria. ¿Qué es lo que espera un alumno de Conalep? Pues sale con dos ofertas fundamentales. Una, que es la deseable que continúe su carrera profesional, y la otra, salen no a pedir una chamba, salen a pedir un trabajo remunerado y bien identificado. ¿Qué quiere decir con eso? Que si el muchacho de informática sale a una empresa, va a pedir elaborar una página web, diseñar algunos pósters publicitarios, reparar incluso equipo de cómputo, y el de alimentos y bebidas sale a pedir un puesto precisamente de asistente de chef, en el bar, en el restaurante. Vamos, no salen a ver qué cae, sino ya salen indefinidos con un perfil, y eso le da mayor posibilidad de ingresar a trabajos especializados y vientos remunerados.